Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura. Empezamos con trabajo y economía. Vemos que las cosas van a empezar a cambiar un poquito. Aquí nos están hablando que viene un reto, un reto nuevo y apasionante, ¿no? Y que tienes las cualidades necesarias para afrontar ese reto y para triunfar. También te están hablando que revises minuciosamente todo lo que es tema contratos o documentos antes de firmar, que revises antes bien los documentos. Vienen oportunidades y ha llegado el momento también de tomar esas decisiones. Actúa. Te dicen que actúes. Que es momento de moverse deprisa. Porque estos cambios que vienen son de toma de decisiones. Aquí también nos están hablando de que va a haber mucho trabajo para las personas ahora que en estos momentos se encuentran sin trabajo. Vienen esos cambios, viene alguna colaboración importante en alguna empresa o te llaman alguna persona que tú conoces de antes, que has podido colaborar antes con esa persona. Viene a buscarte, te llama para pedir colaboración. Pero digamos que empiezas con un proyecto con algo con otras personas. Con otras personas con otras personas. Promoción profesional, un ascenso, un ascenso, algo hay que llega próximamente. Por lo tanto, lo que es el tema laboral, está muy bien aspectado, viene mucha actividad. Vienen resultados repentinos, inmediatos e inesperados. Porque llega también una comunicación importante. Las personas que estáis esperando algún tipo de documentos, algún tipo de resolución. Eso es inminente, llega inminente. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Tema sentimental. Personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Vamos a ver. A ver, algunos estáis en una relación que estáis como un poco, como aburridos, como aburridas de esta relación. Estáis esperando cambios, como que la relación está un poco parada. Como que las cosas no han ido realmente como a ti te hubiese gustado que hubiesen ido. Esos sueños, esas ilusiones, como que no se han, no las has visto realizadas. No ves que se haga planes en conjunto dentro de esta relación. No tenéis... Mucha comunicación no hay, ¿eh? Mucha comunicación no hay. Y aquí sale que puede que te enteres de algo que tú intuyes, pero no lo sabes a ciencia cierta. Y lo descubrirás. Lo descubrirás. Porque cada vez vas a poner más atención a algunas señales, algunos signos o algunas acciones de tu pareja. Le vas a poner como más atención, ¿no? Y sí que es verdad que te vas a enterar de algo que ahora mismo no conoces. Esto te va a provocar desencanto, desilusión. Aquí tenemos como que la otra parte lleva como si fuera una doble vida, pero a lo mejor no es una doble vida, pero tiene algunas actividades que tú desconoces, que tú no sabes. Es que las tiene como en oculto, ¿no? Hay cosas que te vas a enterar, lógicamente. Ahora de momento no las sabes. Hay cosas que te están ocultando. Pero que tú, con tu intuición, estás con la mosca detrás de la oreja, como decimos aquí, ¿no? Tú estás un poco en alerta, ¿no? Y bueno, el tiempo es el que pone las cosas en su sitio. Y el tiempo te va a traer, pues, algunas noticias, algo. Yo cuando quiero conocer algo que tengo dudas, pero que la intuición nunca nos falla, ¿no? Y yo cuando quiero saber algo, no me tengo que esforzar mucho. Yo solamente pronuncio estas palabras, Dios mío, ponme la verdad por delante. Caramba, ¿cómo me la ponen por delante? Pero vamos, así, sin tener que hacer yo ningún esfuerzo, ni averiguar nada, ni hablar con nadie, ni ir a ninguna parte por delante, me lo ponen. O sea, es increíble. Por eso te digo, si tienes alguna duda, que quieras saber la verdad de algo, yo siempre digo, Dios mío, ponme la verdad por delante. Y es que es algo, algo mágico, algo mágico. Yo a veces hasta, es como que me entran escalofríos, ¿no? Es decir, pero bueno, que yo no he movido un dedo, ¿y cómo me vengo a enterar de esto? O sea, es increíble. Bueno, vamos a continuar con las personas que no tenéis una relación de pareja. Equilibrio. Aquí nos están hablando que tienes que encontrar un poquito en el equilibrio, en el amor, que te has desequilibrado bastante. Has salido de alguna relación donde había como una especie de un trío, ¿verdad? Y esto te ha provocado bastante desequilibrio. Pero bueno, como yo digo, no hay mal que 100 años dure. Es poner un poquito de atención, empezar a cuidarnos, empezar a preocuparnos por nosotros mismos. Y las cosas te aseguro que empiezan a cambiar. Sobre todo, elevando nuestro nivel de energía, ¿no? Cuando empezamos a vibrar en un nivel más alto de energía, las cosas empiezan a fluir solas, sin esfuerzos, lo garantizo. Bueno, aquí va a haber un cambio, un cambio como muy drástico, como muy brusco en tu vida. Puede que sean, no solo a nivel personal, puede que haya cambios a nivel familiar, puede que haya cambios a nivel amistades, puede que haya cambios a nivel laboral. Porque viene un cambio muy, muy fuerte en tu vida, algo se va a derrumbar, algo va a surgir que a lo mejor en un primer momento te parece como algo dramático o algo que no es bueno. Pero no te preocupes, que dicen que no hay mal que por bien no venga. Eso viene con una bendición detrás. El amor llega a tu vida, llega un amor romántico, pero no es inminente, no es que vaya a ser esta semana, ¿vale? Es algo que va a llegar, no vas a seguir solo, no vas a seguir sola, lógicamente vas a tener una pareja, pero deja que las cosas fluyan, deja que las cosas fluyan y espera lo mejor de lo mejor. Yo siempre digo un dicho que lo mejor está por llegar, ¿de acuerdo? Hay que ser pacientes y darle tiempo al tiempo, porque todo ocurre a tiempo divino, ni antes ni después. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Al final del vídeo, siempre en las pantallas finales, sale una pantalla de una meditación, hacerlo porque es una meditación muy bonita y además puede haber cambios significativos en vuestra vida a través de esta meditación. Bendiciones y te dejo toda mi paz.